Roanza, patrocinador oficial del Jerez Deportivo Fútbol Club imposible, penalti, va a ser penalti va a ser penalti, un penalti cometido sobre Francisco Pérez Ganfornina desde el Real Madrid-Castilla ha comenzado muy turbulento el partido para el Jerez Deportivo el del club deportivo cabejense raseó pelota con la izquierda Luna buscando el palo izquierdo de la portería de Camacho Camacho intuyó que la pelota iría en esa dirección se tiró hacia allí pero no fue suficiente Álvaro para atajar esa pelota se le acabó escapando el guardameta roteño primero el partido lo transforma en el 3 de la primera el conjunto cabejense lo hace Luna Antonio Bello al primer palo el balón queda suelto, la pega Jacobo ahí está, el primer disparo a puerta del partido con Bruno Bruno que puede pegar la pelota ojo a la tarjeta que es último pues ahí está la cartulina roja en ese balón de Adri sobre Bruno Herrero venía mordiendo Francisco Pérez Ganfornina explotando una de sus virtudes la velocidad duda, se queda algo dormido se confía creo yo Bruno Herrero cuando lo hace falta es último hombre es roja el autor del único tanto del partido viene Carlos García centrando esa pelota el segundo palo despeja el segundo palo el balón dividido gol gol de Cosemari que marca el segundo del partido en el 44 el balón de Carlos García el segundo palo encuentra el remate de un jugador del club deportivo cabejense creo que era Bucará que le estampan el larguero y el rechazo lo recoge con la testa con la cabeza Cosemari que hace el segundo del partido peor Álvaro imposible viene Luis Mía ahí está Luis Mía el primer palo no acierta quedarse la pelota Camacho va a despejar Curro que la estampa en el cuerpo de Luis Mía será saque de puerta para el Jerez Deportivo y ahora sí final de la primera parte que te generen en tan poco que bien ahora perdona Mayer con Fran Navidad Fran Ávila para Bello se viene peligro le pega Bello ¡Gol! ¡Gol! del Jerez Deportivo en el Carlos Marchena lo veníamos diciendo nunca den por muerto este equipo a pesar de jugar con un futbolista menos el cuero la anestesia el cuero lo baja Alfredo Juan Mayordomo que ve como otra vez se salta el guión Fran Ávila que aparece acelerando apretando metiendo una marcha más con ese extra de gasolina jugando a la frontal para Antonio Bello que para con la derecha el balón a la cazuela es el primero del partido para el Jerez lo hace Antonio Bello en el 2 de la segunda 47 de encuentro hay partido en el Carlos Marchena capitán a los pies de Bello Bello recorta salva la oposición ahora del jugador del club deportivo Cabecense la pone al punto de penalti viene Jacobo apareció Jacobo de la nada apareció Jacobo sigiloso la espalda del defensor del Cabecense viene Mayor encuentra la amplitud que le ofrece la banda izquierda Fran Ávila ahí está Fran Ávila dentro de la área viene Fran Ávila el balón a la frontal vamos pégale Bello le va a pegar Bello a las manos de Iván Cazas que jugada el Jerez seguramente Álvaro la mejor del partido como trenzó como aguantó Mayor como se metió por dentro viene Bello abre la pelota el remate de Antonio Mayor a las manos que lástima el balón a lo sí al primer palo insistió con ese idea Bello encontró el remate de Antonio que está fresco mete por dentro para Lobo ahí está Lobo José Carlos segundo palo el balón le va a caer el culo deportivo Cabecense y viene Torres para frenar y ahora se viene la contra el partido no da tregua el partido no da respiro aguanta baja las pulsaciones congela un poquito ese ataque Bello que abre a la izquierda para Fran Ávila Fran Ávila dentro de la área la pone de exterior al segundo palo la baja Mayor la puede romper Mayor le pega Mayor Antonio Llegó a tocar ese remate lástima que no lo pudo desviar hacia la portería Lobo Adri ahí está Adri primera pelota ante Lobo se viene Lobo más de Lobo le pega a Lobo gol 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 del club deportivo cabecense marca Lobo que le ganó la posición en este caso Adri Rodríguez le ganó esa pelea le ganó el uno para uno llegó dentro del área y acabó rematando el palo corto de José Manuel Camacho marca el tercero el club deportivo cabecense ahora sí amplía la renta y prácticamente casi cierra el partido todavía podría tener alguna opción el Jerez deportivo porque queda tiempo para intentar meterle el segundo y por qué no el tercero criterio para Curro ahí está Manolo Zurda de oro de Manolo Baeza Junior Tombini Tombini a la izquierda para Fran Ávila otra Zurda de Terciopelo la pone Fran Ávila primer palo Mayor ¡Gol! ¡Gol! de Antonio Sánchez el segundo del partido para el Jerez lo veíamos diciendo si el conjunto azulino si el equipo la tropa de José Manuel Pérez Ferreira consigue meter el segundo quedando diez minutos o más aquí en partido y eso ha hecho el cuadro azulino Manolo Baeza jugando desde el centro acabó encontrando Eded el nigeriano en la izquierda a Fran Ávila que conecta el centro el primer palo no llega Mayor pero ahí está Antonio Sánchez marcando su tercer gol de la temporada y el segundo el Jerez en las cabezas hay partido restan todavía más de diez minutos más el descuento el Jerez Deportivo va a buscar el empate a tres en Sevilla Deportivo esperando el balón dentro de la área Eded disparando ese balón Peina Antonio Sánchez el cuero para Mello gol 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 es el Jerez quiere más el Jerez este es el Jerez deportivo este es el líder este es el equipo que marca el ritmo del subgrupado del grupo 10 de tercera división, siempre lo digo, y hoy se acentúa nunca den por muerto a este equipo, saque de banda que va a tener, saque de banda que meta el corazón del área saque de banda que acaba rescatando a Antonio Bello para hacer doblete y para poner el empate con uno menos con una sangría de errores pero este equipo nunca se rinde y como dice Álvaro, quiere más y viene Bello, y viene Bello y viene Bello, y viene Bello, y siempre Bello y Bello jugando para Baez arriba Manolo Baez arriba no da tiempo a cerrar la narración del tercero cuando el Jerez Deportivo te busca el cuarto en Sevilla Antonio Jesús, de nuevo volcando la pelota a la izquierda para Fran Ávila, le desdobla por ese costado Antonio, y lo ve mueve el Sanluqueño, otra vez con Fran Ávila Fran Ávila va a meter el centro, se viene Manolo Baez gol, 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 gol Podía esperar y podía esperar a Manolo Baeza, que ha cambiado el partido, ha frotado la lámpara y ha metido el cuarto del encuentro en Sevilla. Es la fuerza del líder, es la fuerza del Jerez Deportivo, el de la Rafa del Poder, el de Chapin y sus rugidos, el líder de la categoría que suma 37, que sube el coeficiente al 2.06 para ganar enteros en la segunda fase. Enorme hoy lo que ha hecho el Jerez Deportivo, que se ha defondado con un futbolista menos, intentando estar al final y por ahí cayó el peligro. Por supuesto tenía que estar en la izquierda la asociación, la combinación de orfebrería de Antonio Jesús con Fran Ávila y Fran Ávila acabó descosiendo el partido con ese centro que remata el larguero Manolo Baeza, pero la gloria le cayó por segunda vez, porque hay también segundas oportunidades en la vida, bien lo sabe Baeza, que presenta el interior en el rechazo, la mete para adentro y marca el cuarto del Jerez Deportivo en las cabezas. Casi ya final del partido, cabecense 3, Jerez Deportivo 4. Y ahí tiene que morir, que su toma aire, bebe agua y se acabó, somos campeones. Se acabó el partido en las cabezas, el sueño acabó siendo una realidad, es el colofón a una primera fase de fantasía. Aquí empezó todo, aquí empezó el proyecto de José Manuel Pérez Herrera, con un empate a cero, con un equipo que todavía estaba en construcción, pero esto simboliza que con esfuerzo, con trabajo, con rigor, con ilusión y con seriedad se pueden conseguir objetivos. Y el Jerez es el líder, el Jerez marca el ritmo, el Jerez suma 37, es el líder, es el campeón de esta primera fase en el subgrupo A del grupo 10 de tercera división. Son 37 puntos, el coeficiente se va al 2 con 0,6 y esto, como digo, es la guinda al pastel. Final del partido en las cabezas, lo gana el Jerez, cabecense 3, Jerez Deportivo, pellizquense 4.